De pronto ya no puedo De pronto mi vida es solo ganas de llorar De pronto todo se ha vuelto nada Nada me queda de ti ¡Qué mala jugada! ¡Qué mala jugada! ¡Qué mala jugada! ¡Qué mala jugada de amor! ¡Qué mala jugada! ¡Qué mala jugada! ¡Qué mala jugada de amor! ¡Qué mala jugada! ¡Qué mala jugada! ¡Qué mala jugada! ¡Qué mala jugada de amor! De pronto revientas ¡Qué mala jugada! 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 Perderá está el alma, por ganarte la partida, ya lo ves, perdí la vida, qué mala jugada, qué mala jugada de amor. Mala jugada, mala jugada, qué mala jugada de amor, mala jugada de amor. Mala jugada, mala jugada, qué mala jugada de amor.